qué tal amigos cómo están ustedes como les ha ido en este día sábado en la mañana el sábado y ahorita acaba de salir de coser los chicharrones hoy nos agarra un poco la tarde porque como amaneció queriendo o más bien lloviendo un poco nos costó más preparar para para alistar el chancho y miren estas madrugas a trabajar ya se va no quiere no quiere darnos una entrevista pues les decía qué nos costó mucho ahora ya salí tarde de coserlos pero lo bueno es que ya hicimos algo ya salió el desayuno ya tenemos ahí también un poco de carne para el almuerzo y bueno que ando haciendo por aquí pues ando buscando unos matacoyotes en este tiempo están tiernitos y aquí había muchos charrales antes no sé si todavía existan pero los vamos a buscar y miren este volado que está aquí este volado se llama limoncillo hay dos clases de limoncillo ese sirve para echar pesca para ese le saca el agua el oxígeno al agua y los peces le incluso le da por salirse hacia afuera y aquí hay unos charrales pero estos no son los matacoyotes se parecen sí pero no estos son venenosos esto le llaman esto le llaman huevo de toro y estos son muy parecidos incluso si uno los abre se puede equivocar pero esos son venenosos esos causan una barbaridad de asco allí están los buenos esos que están ahí son los buenos ese es poca la diferencia lo único que estos que les dicen huevo de toro son mucho más pequeños y lo que sí cuesta es bajar estos volados cuesta bastante pero ya se está muy sazón buscando uno más más tiernito también por acá en estos montes antes se daba de una cosa que le decíamos con champerna que es parecido a la carambola y otra cosa que les quería mostrar es estos son bosques hechos por el hombre si ustedes analizan bien aquí están las líneas de árboles de madre cacao aquí está una y aquí está la otra son bosques hechos por el hombre aquí en algún tiempo fue milpa yo en realidad no recuerdo es un monte bastante viejo pero aquí están las líneas miren como de a unos 4 metros de distancia cada línea de árboles y en algunas partes pues se pierde porque no nacen todos pero aquí está otra bien definida y aquí está la otra arriba aquí está la otra línea miren ahí están y así es como se hace un bosque después de que se ha hecho milpa luego cuando ya uno quiere que la tierra descanse se deja de hacer milpa acá y se busca un monte que previamente se pudo haber sembrado y allí se siembra milpa y se deja este y de estos de estos mismos árboles se puede seguir sacando semillas y con el tiempo se va perdiendo la línea de árboles porque los que ya están grandes van semillando y ahí van naciendo los árboles en diferentes posiciones pero allá abajo se echan de ver bien las líneas y quizás voy a tener mala suerte con los con los matacoyotes no se ven pero bueno después de esa juegueada en los chicharrones bonito es echar un relax aquí uno porque si dejo de coger chicharrones de perro porque está uno tragando humo y en medio de una gran calor y aquí está chulo aquí está bonito porque no hay mucha maleza bajo los árboles hay mucha sombra pues ya está cantando una mancha de pericos y por aquí va un sendero por aquí va un sendero que va a dar hacia unas unos terrenos más abajo yo me han dado estos que hay más limoncillos yo me han dado estos montes en la noche viendo a ver qué clase de animales y aquí duermen las torcazas duermen las alas blancas, las perdices, las codornices aquí hay zorrillos, hay tacuacines, hay cusucos, hay comadrejas y por cierto que ahora que ando aquí me acaba de recordar algo que nos pasó hay hoy a un amigo que que con el que veníamos a andar así a ver qué veíamos en los montes y una vez estando aquí miren esas arañas son muy comunes por estos lados lástima que el teléfono desenfoca tiene que tener una base por allá permítanos unas palabras doña araña miren qué bonita qué preciosura de animal, miren esos colores que tiene en la espalda y es lo que les decía aunque estas arañas no son venenosas ellas tienen esos colores de advertencia vamos a pasar por aquí a ver cómo no le molestamos su telaraña que es pues su modo de supervivencia así cazan ellas y ahí está otra, nos vamos a ir por otro lado pues les contaba que con ese amigo andábamos aquí vacilando viendo a ver qué hallábamos en estos montes y durante dos noches consecutivas encontramos un ave que en realidad nunca pudimos ver qué era lo que sí que andaba sobre el techo de los árboles y pegaba un bolido de un árbol a otro sobre encima de nosotros pero que se sacudían los árboles o sea, para que fuera un ave era una ave enorme y me dice aquel vos me dice y eso que huele encima de nosotros qué será oí como se oye que hasta los árboles hasta pedazos de ramas se caían y yo le dije sigámoslo sigámoslo y al final resultó que el animal nos seguía a nosotros pero nunca vimos qué clase de ave era y sin ninguna mentira por ahí arriba donde los árboles están menos menos grandes hubo una vez que hasta el viento de donde salió volando sentimos con mi amigo Carlos Flores andaba allí y nos tiraron como unas tres pedradas y él creyó me dijo porque nos habíamos alejado un poquito y me dice ¿a qué le tiraste? no, yo no he sido yo pensé que vos hayas tirado sí me dijo pero fueron piedras con la mano y empezamos a luciar a ver si era gente y no no andaba nada cosas extrañas de los bosques ese mi amigo les pudiera contar y lo raro es que como a los ocho días fui yo a bodegas fui yo a bodegas a otro monte allá y lo mismo me pasó me volvieron a tirar piedras y allí mismo andaba ese tipo de ave que volaba por encima de los árboles mero extraño no más que pues yo esas cosas no considero que que sea como para decir uno me espantaron que qué puede tener de espanto eso y a estos pericos ahí está el puño en el palo ahí están ahí están en el palo allá están dos son y tienen una bulla ahí está ahí está el animalito dos son no más pero tienen un escándalo y miren aquí tienen las plantaciones de maicillo este le llaman maicillo de corte y ya es el segundo corte ya ya le cortaron una vez y ese maicillo es tan bondadoso que vuelve a crecer y se le puede volver a cortar ahí están los periquitos bullistos dos son y qué bulla la que hacen no se imaginan qué caliente está aquí afuera de ese de ese bosque está haciendo un calor pero tremendo y estaba viendo que en San Salvador ha hecho destrozos el agua el agua estaba viendo yo que mira aquí tienen milpas por todo esto por allá va el tablón que nosotros le decimos donde sabemos ir a trabajar pues estaba viendo que un gavilán ahí está enfrente el bayunco ahí está miren esos animales son preciosos miren qué grande lástima que como está muy arriba el teléfono no solo alcanza a notar la silueta vamos a ver si vuela para para verlo volar digo el que ni si ajolota que bonito un precioso animal que recuerdo yo que mi mamá antes cuando escuchaba cantar un gavilán decía hay que encerrar los pollos y si se los llevan se los llevan literalmente nosotros veíamos cuando los gavilanes agarraban un pollito lo único que a veces les salía la gallina pero miren qué grande ese monte de donde salí no pude ver ni un charral de matacoyotes que tuviera tiernos pues mi madre si esconde los pollitos mi madre siempre tuvo pollitos y había gallinas con las que le salía bárbaro gavilán había gallinas con las que se remangaban a pelear y no no les podían quitar ni un pollito pero cuando se descuidaban los pollitos si se los llevaban y es que son grandes bonito poder ver esos animales mucha gente los tiene así les tiene mala fama porque ellos comen pollos pero son parte de la naturaleza y así es la cadena alimenticia también aquí en esta misma calle hay otra ave que le llaman quebrantahuesos es parecida al zopilote pero tiene algunos tonos blancos en sus plumas bonitos son y ellos se comen hasta los huesos de los animales muertos o de los vivos los terneritos pequeños pues miren ya nos venimos a relajar porque andaba tan encalorizado estar cociendo chicharrones y que cuando la leña se ahuma o como es la leña se humedece es mucho más difícil es más fuerte el humo pero gracias a dios ya salimos y como les digo lo importante es rebuscarse uno por la comida así que ahí estamos bendiciones para todos amigos en este día sábado cuídense mucho estamos amenazados por una onda tropical por acá no ha llovido mucho pero allá por el salvador he visto que hizo destrozo mucho cuidado no ha llovido